Buenas tardes, buenos días o noches, estoy pendiendo de un momento en este vídeo, ¿bien? En el vídeo de hoy vinimos a hablar un poquito de las nuevas consolas que sacó Xbox, ¿bien? Hoy estamos a 10, por lo menos cuando yo grabé este vídeo, 10 de noviembre, se derivaron, o se derivaron en este caso ya, las dos consolas de Xbox, ¿bien? De la compañía Microsoft, ¿bien? Y seguramente vamos a hacer un siguiente vídeo, en este caso hablando un poquito también de las de Playstation, ¿bien? En Playstation 5, pero en principio vamos a ver de las que ya hay información y las que ya están a la venta a día de hoy, ¿bien? Que son las Xbox Series S y las Xbox Series X, ¿bien? S es la gama económica y la X es la de gama alta, básicamente, ¿bien? Empezamos con la más chiquita, que sería con las Series S, ¿bien? Esta consola está pensada para jugar a 1080p o a 1440p, ¿bien? En 1080p puede sacar esta imagen de hasta 120 FPS, ¿bien? O sea, hay juegos que podrían eventualmente sacar hasta 120 FPS, ¿bien? Tiene un disco duro interno de 512 GB, perdón, de 120 GB, no trae lectora, ¿bien? Y lo que tiene que ver con un gráfico de procesador, ¿bien? Va a traer un APU AMD, en este caso tendría un Ryzen 7 Custom, ¿bien? Que con velocidad variable y con una gráfica RDNA Custom, ¿bien? Por lo cual, a ver, a día de hoy, a ver, hacer una equivalencia en qué rendimiento tendría, es bastante complicado porque ya le digo, ni el procesador ni la gráfica que tiene en esta máquina son cosas de venta al público, ¿bien? Estamos hablando de una gráfica que es únicamente, la van a tener ellos básicamente, ¿bien? Entonces, es complicado hacer una equivalencia, ¿bien? Pero más o menos para hacer una equivalencia, si tuviéramos que hacer una equivalencia en cuanto a rendimiento, no tanto en cuanto a capacidad, quizás sería una 2060, una 20... Sí, una RTX 2060, más o menos. O en tu caso, una RX 5600, más o menos, algo por el estilo, hay un entremedio de eso, ¿bien? En este caso, la RX 5600, sabemos que es una gráfica para jugar a 1080p, está sobradísima, ¿bien? Y en cuanto a rendimiento para jugar, ya le digo, a 1440p incluso podríamos jugar con esa gráfica, ¿bien? No es el modelo más básico, ¿bien? Que tenemos en este caso de las RX, ¿bien? La RX más básica sería 5500, que sería el equivalente a una 580, más o menos, incluso un poquito mejor que la 580. O sea que si lo tuvieramos que comparar, más o menos tendríamos que decir que tendríamos más o menos el rendimiento de una Vega 56, por ejemplo, o una, ya le digo, una Vega 56, o incluso un poquito más también, ¿bien? Para ir un poquito más atrás, ¿bien? Esto es, obviamente, son datos más o menos basados en el rendimiento, no tanto en la potencia, ¿bien? Pues ya le digo, es complicado medir el rendimiento de una consola porque es un software específico, o sea, un hardware, para un software específico, ¿bien? Eso es para la parte complicada. En este caso, ya le digo, no trae lector a DVD, ni de Blu-ray, ni nada, no trae lector física. Trae, en este caso, un SSD de 512 GB, ¿bien? Que al fin y al cabo te van a terminar quedando disponible para vos en torno a 300 GB, más o menos, o menos, incluso menos, capaz que 250 GB, ¿bien? Pero pongámosle 300 GB, más o menos, porque hay esos 512 que es contarle lo que ocupa el sistema operativo y lo que ocupa, en este caso, el formato. ¿Bien? O sea, el disco duro se hace un formato y cuando se hace un formato, el formato ocupa espacio también, porque eso tiene que crear, generar índices de... Eso ocupa espacio, por lo general, ¿bien? No me voy a meter mucho en esta aplicación, pero bueno. Trae los mandos, en este caso, trae y trae el mando, en este caso, el mismo mando que traería la versión más grande, ¿bien? La diferencia, en este caso, sería es que esta consola va a salir en torno a 300 dólares, ¿bien? Más o menos, 300 dólares. Aquí en Uruguay, todavía no la vi, no existe, por lo menos, de momento, no, estamos hablando de que recién salió, así que, muy difícil que acá en Uruguay, apenas haya salido, ya se encuentre a un precio razonable, ¿bien? En cambio, la siguiente, el siguiente modelo, que es la Series X, sí, se puede encontrar en Uruguay y vale 950 dólares. En Uruguay vale 950 dólares. ¿Cuándo es una consola que en origen vale 500 dólares? ¿Bien? 499, si no recuerdo mal. ¿Bien? Ya vamos con lo que es la Series S, básicamente, la Series X, que básicamente es un terabyte de almacenamiento. Tenés un, la gráfica es un poco más potente, ¿bien? Y lo mismo que el procesador, ¿bien? Ese es un procesador, solamente con un poquito de overclock, básicamente, ¿bien? Lo que tiene que ver con gaming, en resolución estamos hablando de que está pensada para jugar a 4K, ¿bien? Hasta 60 cuadros, o en este caso a 1440p, a 120 cuadros o más, ¿bien? Esta versión, esta segunda versión, ya trae, la versión más grande trae HDMI 2.1 y trae un cable de HDMI 2.1, que en este caso te permite resoluciones más altas, ¿bien? La otra, las consolas actuales, si no me equivoco, tienen soporte para HDMI 1.4, ¿bien? Por lo cual, las consolas actuales no tendrían, por ejemplo, no podrían correr juegos a 4K 60 cuadros, por ejemplo, porque no lo permite el propio conector de video, ¿bien? Y ahora sí, las diferencias serían eso, es, está enfocada mayormente a que los juegos corran a 4K, ¿bien? O muy cercano a 4K, y si bajamos a 1080p, o a 1440p, altas trazas de premio, ¿bien? Vamos a ver, ahora vamos a, un poquito, lo que tiene que ver con el mando, un poquito con el mando, ¿bien? Desde mi perspectiva, no es el mando de Xbox, ya de por sí es bastante bueno y la gente ya se ha acostumbrado bastante, pero, en mi caso, yo sigo pensando que para mí, estos, estos mandos, este es el mando de 4K 60, yo creo que ya lo he mostrado en otras ocasiones, mando de 60, vamos a ver, si no se me grilla tanto, bien, este es el mando de 4K 60, un pequeño efecto que tenían los mandos de 4K 60 es siempre, y en este caso también lo arrastró para la One, es el D-pad, ¿bien? O sea, la cruceta, esto de aquí, la cruceta analógica, ¿bien? Perdón, la cruceta digital, el D-pad, ¿bien? Lo que estoy viendo particularmente es que el mando no es muy diferente, o sea, el mando no es muy diferente del de la cruz de One, es prácticamente igual, lo único que sí le pusieron es el D-pad del, el, del mando Elite, básicamente, ¿bien? El mando Elite era el mando más caro que había en su momento, oficial por lo menos, para Xbox One, ¿bien? Que era un mando que varía en torno a 200 dólares más o menos, y utilizaron esa cruceta, que es una cruceta de mejor calidad que esta, la normal, ¿bien? Y después particularmente estoy viendo que mejoraron los gatillos acá arriba, el RB y el LB, básicamente, pusieron un efecto más clicking, esto es particularmente, esto no era clicking totalmente, esto es como tiene como una especie de, es como un ángulo, ¿bien? Eso es un poco incómodo, es quizás de las cosas más incómodas de este mando, estos mandos, básicamente, es los R, el RB y el LB, ¿bien? Es que vos tenés que apretarlo sobre un borde, básicamente, ¿bien? Yo no puedo apretar desde acá, si aprieto desde acá, no, tengo que apretarlo desde un borde al botón, y eso es un poco incómodo, en este caso al gatillo, ¿bien? Esto, apretamente, lo solucionaron, lo que estoy viendo es que lo solucionaron, y ahora el botón, aparentemente, está en el medio, y funciona como un botón, el gatillo funciona como el gatillo, del mismo modo, ¿bien? Y poca cosa más, realmente, el mando es básicamente lo mismo, hay personas que te dicen que es un poco más sensible, el de EvoOne es un poquito más sensible, lo que tiene que ver con los D-pad, con los analógicos, analógicos, pero bueno, eso es algo subjetivo, y es algo, realmente, lo de la sensibilidad puede ser una cuestión de falta de costumbre también, o puede ser una cuestión de que la persona se acostumbró, se adaptó, o en este caso también, simplemente puede ser una cuestión de uso, ¿bien? Un mando, con el paso del tiempo, te vas acomodando la sensibilidad que tiene, entonces, tú agarras un mando nuevo, que tiene una sensibilidad diferente, y te da la impresión de que fuera más sensible o menos sensible, pero realmente es que tú no estás acostumbrado, ¿bien? Entonces, lo que tiene que ver con el mando es una mejora básicamente del mando del Fox One, que a su vez era una mejora del mando 360, ¿bien? Que a su vez era una evolución del mando del Fox One, de la primera Xbox, ¿bien? No hay mucha cosa que haga por ese lado, ¿bien? En este caso, sigue siendo un mando inalámbrico, y en este caso, también trae el mismo problema, o el mismo efecto que tenía la generación anterior, y es que es un mando inalámbrico con pilas. ¿Se le puede poner batería? Sí. Pero, eso es algo que a mucha gente no le ha gustado, particularmente. A muchas personas no le ha gustado, pero hay quienes lo defienden, básicamente. Pero bueno, igualmente, el mando se puede usar del mismo modo conectado a la corriente, en este caso, a través del puerto USB, ¿bien? Y hay también baterías, hay de terceras compañías, incluso creo que también del propio fabricante, hay una batería que entra en el mismo lugar que donde entraba, básicamente, la pila, las pilas. Pero bueno, hay que ponerle como punto en contra, básicamente, porque estamos a día de hoy, lo normal es que los mandos inalámbricos traigan la batería incorporada, ¿bien? Y una batería que dure bastante. No, este trae pilas, nada más. Eso es un punto en contra. ¿Bien? En cuanto al rendimiento, en cuanto al rendimiento, de momento, lo que estoy viendo es que, claro, el detalle es que todavía no hay muchos juegos tampoco. Los juegos que hay, a día de hoy, son juegos de generación actual, básicamente. Y entonces, el rendimiento que te dan, sí, en 4K, si tú no es un monitor, según lo que estoy viendo, que si tenés un monitor 4K, no vas a notar demasiada diferencia contra la generación actual. Y menos si tenés la, o sea, en este caso, donde sí se va a notar, donde más, creo yo, donde más se va a notar contra la generación actual es si tenés la versión más económica, que es la serie S. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tú vas a poner la serie S en un televisor 1080p y vas a ver con unos gráficos de muy buena calidad. Incluso vas a poder, si tenés un monitor, en este caso, un monitor de computadora que soporte un anti-front rate, ¿bien? Cierto, 44 Hz, por ejemplo. Algunos juegos competitivos, vas a notar que la calidad comparada con la generación actual es bastante mejor. ¿Bien? Pero, en cuanto a lo que detalles, es lo mismo siempre. Es que estamos al principio de la generación. Al estar en el principio de la generación, las consolas no se exprimen del todo al principio de la generación. Ustedes ven un juego de PS4 de la primera hornada y tú ves un juego de PS4 de los últimos y vas a ver que hay una calidad, un salto en la calidad gráfica y hay un salto en la optimización también. ¿Bien? O sea, capaz que ves a principio de la generación, ves un juego que corría a 1080p y, no sé, a 30 cuadros y a día de hoy ves, cuando terminó la generación, ves un juego que está corriendo a 4K, a 30 cuadros y que tiene mucho mejor calidad gráfica que aquel otro juego de la primera época. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y las compañías aprenden, ¿bien? Con el paso del tiempo, las compañías aprenden a sacarle más jugo al hardware. ¿Bien? Estamos hablando de que el hardware de la generación anterior era bastante discreto. Eran APUS, Jaguar con un elemento bastante malucho. Eran procesadores de 8 hilos, pero 8 hilos de aquella forma, ¿bien? 8 hilos de aquella forma de AMD, ¿bien? Eran APUS de 2014. ¿Bien? Entonces, el salto generacional fue bastante. Estamos hablando de que en su momento los APUS eran procesadores de gama media, gama media baja, y a día de hoy, un Ryzen es un procesador de gama alta. Y en un Ryzen 7, se puede ser considerado un Ryzen, es un procesador de gama alta, incluso que está a la altura, incluso, ya no solo a la altura, sino que está superando a un procesador de Intel. Por lo tanto, estamos hablando, no es lo mismo, no es la misma AMD del 2014 que la del 2020. ¿Bien? Entonces, ahí estaríamos la diferencia también. ¿Bien? En su momento, la generación anterior tenía lo mejor posible, ¿bien? El mejor procesador posible de AMD, ¿bien? Procesador de 8 núcleos con una gráfica dedicada, una gráfica integrada, perdón. Y, bueno, el detalle es que en esa época, un procesador de lo mejorcito de AMD seguía, estaba por debajo en cuanto a calidad, en cuanto al rendimiento de un procesador de Intel. ¿Bien? Y muchas veces por mucho. A día de hoy, un procesador de AMD está a la altura e incluso está por encima de un procesador de Intel. Y ahí tendríamos la diferencia en que a día de hoy las consolas también, en parte también sería los precios también. Los precios van a venir porque con respecto a la generación anterior, el hardware es mucho más potente, está mucho mejor logrado. ¿Bien? En la generación anterior tenemos discos mecánicos de 5.400 revoluciones, a día de hoy tenemos discos SSD en VMI, por ejemplo, o sea, en V.2 o en VMI, directamente, mucho más rápidos. ¿Bien? Los tiempos de carga de estas consolas en teoría tendrían que ser mucho más rápidas con respecto a la generación anterior. ¿Bien? Esto también va a pasar en las series X, las series S y las series X. ¿Bien? Son tiempos de carga muy rápidos. ¿Bien? Si tú pones un juego, incluso los juegos que van a ser intergeneracionales, o sea, los juegos que van a salir en principio tanto para Xbox One, para todas las series de Xbox One, como para las nuevas series X y las nuevas series S, incluso en eso se va a notar la diferencia en tiempos de carga. ¿Bien? Y vas a notar también la diferencia en que al ser una consola nueva vas a ver que los mapas van a ser un poco más grandes. ¿Bien? Eso ya particularmente ya se vio, ya está viendo al final de la generación. ¿Bien? Al final de esta generación que es la que se está yendo, que es la de la presión 4, la de Xbox One, ¿Bien? Ya estamos viendo que los juegos, la visión de la cámara es más grande, es más abierta y los mundos son como mucho más grandes. ¿Bien? Con respecto a la generación anterior. ¿Bien? En cuanto a la calidad gráfica también va a haber un salto en cuanto a, en este caso, ya estas consolas van a tener soporte para ray tracing. ¿Bien? Estos juegos ya van a tener una iluminación y una calidad de imagen, o sea, de reflejos muy buena. ¿Bien? Entonces, esto sería un gran, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, ahora, más o menos para ir cerrando, ¿Valen la pena estas consolas o no valen la pena? Yo pienso que sí valen la pena porque en cuanto a rendimiento van a estar muy bien. Los precios quizás en principio van a estar un poco altos, ¿Bien? Y aquí en Uruguay los precios van a ser, ya digo, si la serie S ya la serie S ya la está vendiendo por 950 dólares. ¿Bien? Pero bueno, ¿Valen la pena o no? Yo, ¿Valen la pena creo que valen? El detalle es que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando son en la consola es que los primeros compradores o los que compran los juegos, perdón, las consolas de primero o nada de una generación terminan siendo beta testers. ¿Bien? Después sale la versión Slim o la versión S y después sale la versión Pro como puede salir. ¿Bien? Pero los que se compran en la primera época son beta testers. ¿Bien? Tú te compraste algo de novedad, algo nuevo, pero al comprarte algo nuevo también estás comprando también que vas a tener ciertos problemas. O sea, que esa consola puede que vuelva a reparación o esas cosas. Las consolas siempre tienen garantías, ¿no? Pero bueno, puede haber errores en lo que tiene que ver con, no sé, con calentamiento, con el disco, con la lectora, con que se tranque, que se apague, cosas por el estilo. ¿Bien? Eso está dentro de la garantía siempre. ¿Bien? Pero eso pasa siempre. Eso es inevitable. A ver, no es que a todos les va a pasar. Siempre va a pasar que un porcentaje pequeño de un 5% o el 1% pueden pasar. ¿Bien? O hay ciertos errores que pueden ser como pasó en su momento, por ejemplo, la Xbox 360 blanca, por ejemplo, que era la arcade, la Xbox 360 arcade, tuvo muchos problemas y hubo que sacarla de circulación, hubo que mejorarla, básicamente. Fue la primera versión y Macriosos perdía bastante dinero por esa consola. ¿Bien? Y lo mismo podríamos decir de la versión 4 cuando recién salió. La versión 4 cuando recién salió tenía un problema con el disco. ¿Bien? Hubo muchas personas reportando que había un error con el disco. ¿Bien? Que tiraba rollo, y tiraba rollo. Después, con el paso del tiempo, esos errores se fueron solucionando. Con las presentes versiones de la consola ya no pasó. Pero eso es normal porque ya le digo, cuando tú compras un componente, en este caso, electrónico, de primera, apenas sale, son un beta tester, básicamente. Son más como beta tester. ¿Bien? Entonces, y también, el hecho también de tener en cuenta que si tú tenés un televisor 1080p, ¿Bien? Realmente no sé si vas a aprovechar mucho la nueva generación. ¿Bien? Y lo mismo, lo que yo les venía diciendo, que los juegos, las primeras, de la primera horneada de la generación, no siempre aprovechan la consola al máximo. ¿Bien? Y además, el hecho de que también son juegos intergeneracionales. O sea, que muchos de los juegos que tú vas a ver este primer año, ¿Bien? Que van a salir para Xbox One, van a salir para Xbox One, y también van a salir para Series X y para Series X. ¿Bien? Por lo tanto, hasta quizás dentro de un año o dos, no vas a notar el salto generacional en cuanto a la calidad gráfica y no vas a notar, bueno, no vas a decir, mira, este juego salió únicamente para esta consola y no salió para la anterior. ¿Bien? Entonces, la cuestión sería, tenés un televisor 1080p, si tenés un televisor 1080p y no tenés ninguna consola, la Series X es una opción bastante viable porque vale 300 dólares, no es tanto, comparado con los 500, ¿verdad que vale la otra? Y está enfocada mayormente en 1080p y 1440. ¿Bien? Si ya tenés una consola actual, 1080p o como 1080p para 4K, por ejemplo, ya tenés un monitor 1080p, un televisor o un monitor 4K, en principio, los primeros años, o sea, los primeros juegos que van a ir saliendo en esta generación también van a ser compatibles con tu consola, en principio, por un tiempo. ¿Bien? Y también, tenés en cuenta también que si tú vendés una consola de generación anterior, ¿bien? Habiendo salida la nueva, nadie te la va a querer comprar, básicamente. ¿Bien? Es una cuestión de mercado también. Salió una consola nueva, las consolas de generación anterior, nadie las quiere. ¿Bien? Va a pasar un año, va a pasar dos, cuando ya se quite un poco la novedad, la gente seguramente va a revalorizar un poquito más las consolas de generación anterior, ¿bien? Si la gente, si hay gente que quiere comprar consolas de generación anterior, los precios van a tendrán de subir. ¿Bien? Usadas. Pero bueno, si no, y si la gente no quiere comprarlas, te la vas a quedar al clavo, entonces la tenés que bajar el precio. ¿Bien? Esa es oferta y demanda. Eso no se puede, no se puede predecir, básicamente, se puede definir, básicamente. Y ya le digo, yo particularmente, sería la idea de que, antes de comprar una consola de nueva generación, esperarás a que salieran juegos exclusivos en donde la diferencia sea notoria. ¿Bien? Si es un juego que salió exclusivo para esta consola, me refiero a exclusivo para esta persona, no es que sea exclusiva la consola, sino que no sea un juego intergeneracional. ¿Bien? Porque también está de eso. Muchas veces los juegos intergeneracional también tienen ese lastre de que como va a salir para las dos consolas, ¿se entiende? Las consolas al fin y al cabo pasa eso. Una consola se deja de vender, pero que se deje vender no quiere decir que se dejen hacer juegos para ella. ¿Bien? Entonces, este sería el detalle. Hay personas a las que prefieren comprar novedad, ¿bien? Pero para mí, una compra inteligente es esperar, ver qué pasa el tiempo, si, va, incluso si baja, si, si baja un poco de precio o si se encuentra en algún bundle con algún juego, cosas por el estilo. ¿Bien? Pero detalles, ya sé, estamos noviembre y mucha gente va a querer comprar para navidades, se va a querer comprar esta consola. Entonces, yo sé, yo digo, para mí la compra inteligente es dejar que pase el tiempo, dejar que pasen seis meses, dejar que pase un año, ¿bien? y ver qué tanta diferencia hay en el apartado gráfico o en este caso en el rendimiento con respecto a la generación actual. Y ahí recién plantearte comprar. Pero bueno, eso es desde la perspectiva de la persona que es bastante conservadora. Me considero bastante conservador. No soy de ir por la novedad, nunca. Entonces, si lo ves por ese lado, por el punto de vista conservador, a veces esperamos un poquito más y ya te saltás todos estos errores yo te digo. Pero bueno, y seguramente ya va a haber autorizaciones que van a corregir errores y que van a, no sé, o capaz que dentro de un año dos, dentro de dos años se va a salir una versión mejorada de esta consola, ¿bien? Que es más barata y que tiene incluso más rendimiento. ¿Se entiende? Si te gusta comprar las cosas de novedad, siempre terminás siendo beta tester. ¿Bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta luego.